Bueno, ya tuvimos al Pulpo Paul en el Mundial de Sudáfrica, y este es el elefante Paul también, que bueno, pues está haciendo la predicción de lo que va a ser el Super Bowl. ¿Se llama Rudy? Rudy se llama este elefante, y este, y el vaticina que va a ganar el conjunto de los Steelers. ¿Cómo ves, mi querido Chavo, mi querido Tiani? Ya no sé ni qué hacer, ¿no? ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. ¿A quién le gustó? Al Pulpo Paul le ponían ostras, no me recuerdo. ¿Esas parecen ser sandías? Son sandías las que le pusieron al elefante Rudy. Ah, perdón, no se llama Rudy. Es que pensaron que era nuestro floor manager, pero no, el elefante se llama Paul. No, no, se llama Rudy. Olvídenlo de Rudy. Y esto es Ronaldinho y su magia. Mira, todavía el ex astro brasileño sigue teniendo esos toques, esa magia que lo caracterizaron durante muchos, muchos años como el mejor jugador del planeta. Y sigue, bueno, pues dando cárcel, mira nada más. Esa sí me sale, esa sí me sale. ¿Sí? Sí, esa sí. Esa sí la hago, esa que no me venga a partir. Esa sí me sale un balón, ¿no? Para ver si... Oye, esa habilidad. Ah, no, para eso está más complicado. Bueno, también ahí les estaban ayudando. Se lo movieron tantito. Ve, ve, ve. Te lo tienes, ¿eh? Es así más complicado. Y bueno, este es Falcao. Que retarrona el niño. Mira nada más. No sé. No sé. O mi enlace. Oye, de ese. Y está ahí. Fíjate un fútbol también. Tradúselo. A ver. Mira, aquí está atrás Falcao. Ve nada más cómo le pega. Y el efecto para que entre a la portería. Ah, impresionante, ¿eh? Muy bien. Lo ayuda mucho en la duela, ¿no? Sí, obviamente. Que es una superficie que sí se presta a principios derechos. Que permite que el bote... Pero aún así, tú y yo lo intentamos y nada más no. Claro. La meteremos allá arriba de la escenografía. Una tribuna. En el escenario. Oye, pero bien, este. Retarrona el niño, este Falcao, ¿eh? Sí, ¿eh? Eso sí me salió, lo que le dio. Pásenle un balón a... Sí, sí. A Miguelito para que pueda hacer las suertes acá. Uno de utilería, por favor. Uno de utilería, ¿verdad? Ya viene en camino. Sí, 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 claro, claro. Nos hacen mucho caso, así que ya viene. Sí, claro, claro.